En otro tema, el director de Inespre, Iván Hernández Guzmán, aseguró que continuarán promoviendo los mercados populares en distintos puntos del país. Con la venta a bajos precios, como sostuvo, ha iniciado el programa de la unidad de plátanos a pesos, así como la libra de pollo a 35 pesos. Además, el producto que indicó Hernández, venden a precios módico a la población. Sí, estamos trabajando en eso. Esta semana estaremos dándole con más énfasis el programa de los plátanos a pesos. Las tendrán por acá, por Santiago. Estaba hablando con la gobernadora y es parte también de lo que estamos haciendo. Y esos plátanos fueron adquiridos. Empezamos con el tornado que hubo en la línea noroeste. Ahora seguimos con los productores de Cibao Central, La Vega, Moca, Villa Tapia. En fin, es un trabajo día a día, pero la idea es que desde la institución que me honro en dirigir y por orden del presidente, los agricultores no pierdan su cosecha, pero no menos importante que la población reciba también a buenos precios y sin intermediación esos productos.